... ...Kai está interactuando con el puzzle que acaba de hacer... ...los animales de esta granja han cobrado vida... ...gracias a la realidad aumentada aplicada a este juego tradicional... ...por una empresa almeriense... ...una vez terminado el puzzle y a través de una aplicación... ...se enfoca con una tablet o móvil y... ...y encima de ese puzzle aparece en contenido digital... ...aparece una escena relacionada con la temática del puzzle... ...donde se puede interactuar, se puede tocar, hay sonido... ...hay diferentes tipos de juegos y hay información educativa". Están pensados para niños de 2 a 8 años. "...tocan las cosas y pasan cosas... ...te explican lo que son, hacen ruidos y te dicen cómo son... ...te dan preguntas y me divierto mucho". Utilizan la tecnología como gancho para potenciar el uso de juguetes... ...adicionales entre los más pequeños. "...los niños se quedan solos en los aparatos... ...y no juegan con el elemento físico... ...entonces usan, se aprovechan de esta gran atracción... ...que tienen los niños por los aparatos, por los dispositivos móviles... ...para incentivar en ellos el uso del otro". Una granja, los números, las vocales, un mapa de Europa y el sistema solar... ...son los temas recogidos en este juego educativo. "...la Alhambra es un conjunto monumental". "...son públicos que están orientados un poco para que cubran también ciertas cosas... ...cierto tipo de temáticas que se cubren en el colegio... ...pero de una forma más divertida". Tradición y tecnología, unidos a través de un juego almeriense... ...único en España, que llama a las puertas del mercado internacional. "...¿Quién soy?" "...Lîtreсп ...«¿Quién soy?"